Un avión de Egypt Air con 69 personas a bordo ha desaparecido de los radares durante un vuelo de París a El Cairo. El vuelo MS-804 partió del aeropuerto Charles de Gaulle de París el miércoles a las 23 horas 9 minutos y debía llegar al aeropuerto Cairota de madrugada. La última posición del aparato antes de que desapareciera de los radares se registró cuando sobrevolaba el mar Mediterráneo.